hola como están yo estoy muy 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 feliz por grabarles este vídeo que perdón por no grabarles los días que me toca grabar que estoy muy ocupada ya estoy muy ocupada con lo de navidad y todo eso entonces este por eso entonces este hoy les voy a cantar una de mi canal de favor de navidad porque como ya falta bien poquito para navidad faltan dos días bueno tres días contando hoy tres días entonces este bueno este esta canción me encanta y se llama ven a cantar de navidad ven a cantar ya llegó la navidad entonces este espero que lo disfruten como yo al respecto grabarles los vídeos y les quiero contar que ya somos 19 personas en mi canal ya estoy muy 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 feliz y muy feliz porque sé que les gustan los vídeos sé que le dan un like a mis vídeos cuando les gustan no me dan comentarios de mal de cosas feas todo eso entonces muchas gracias y bueno nos vamos a empezar y bueno nos damos y vamos a empezar los días que quedan atrás mil momentos que recordan otro año chicos no me dan más ángel el mundo aún no nada dónde van y al final todos siguen y no hay von nadie supas amor esa scene Mi copa aquí, para brindar por ti, y desearte lo mejor. La de mi Navidad, vuelve a casa, vuelve al hogar. Navidad, luz de Navidad, vengan a mi hogar. Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad. El mundo gira el reloj, gira el viento, la maña y el sol. Dame vuelta tu corazón, llénalo de amor. Navidad, feliz Navidad. Vuelve a casa, vuelve al hogar. Navidad, feliz Navidad. Navidad, luz de Navidad, es calor de hogar. Ven a cantar, feliz Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, llegó la Navidad, ven a cantar, ven a cantar, aquí la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad, ven a cantar. Y hoy es un video de mi canal, así que no se olviden darle like al video, si les gustó, déjenme en los comentarios que quieren que les cante para mañana. Y no se olviden suscribirse aquí en el botoncito de abajo, es totalmente gratis. Y apuntar a la campanita para que les lleguen cuando yo suba videos, la notificación. Y bueno, los amo y Dios no me deseo feliz Navidad, los amo mucho y el 25 va a haber un video que es muy lindo, ok. Los amo mucho con todo mi corazón y nos vemos mañana. Bye, los amo.